hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de solidworks y en esta ocasión he tomado como ejemplo la figura del lado derecho bueno empecemos venimos a alzado y procedemos a croquis y hacer el bosquejo principal vamos a empezar por la parte inferior venimos a la línea punto medio y procedemos a hacer una línea de 220 es su distancia colocamos hacemos una vertical de 55 y procedemos a cerrar el rectángulo venimos a redondeo para hacer las esquinas seleccionamos las dos esquinas y esta distancia esta distancia nos dice que es de radio 25 entonces colocamos 25 y también seleccionamos lo contrario y procedemos a extruir a operaciones extruir y esta distancia nos dice que es de 80 aceptamos ahora en la cara posterior nos dice que tiene una instrucción de 20 entonces venimos a la cara posterior seleccionamos venimos a croquis seleccionamos el croquis y procedemos a realizar lo mismo hacemos una línea de punto medio le decimos que esta línea sea horizontal y le damos la medida correcta que es de 290 entonces colocamos 290 y aceptamos hacemos una vertical con respecto a la altura que nos dice que es de 135 cote inteligente 135 cerramos nuestro rectángulo y procedemos a hacer el redondeo y procedemos a hacer el redondeo nos dice que el redondeo es de 45 colocamos aquí la medida de 45 y aceptamos ahora nos dice el diámetro que es de 30 entonces venimos a circunferencia y decimos que de radio es de 15 a cote inteligente y decimos que esta distancia es de 30 y lo mismo hacemos al lado contrario procedemos a extruir esta extrucción es de una distancia de 20 colocamos 20 y aceptamos ya miren ahora en la parte posterior vamos a hacer el croquis para la instrucción final que nos falta venimos a croquis y procedemos a realizar la extrucción que nos falta entonces nos dice que desde el punto medio entonces nos dice que desde el punto medio tomemos una distancia de 130 y venimos a cote inteligente y colocamos la medida de 130 y procedemos a hacer verticales de 140 que es la vertical colocamos 140 y procedemos a cerrar el rectángulo ya además nos dice que tenemos un arco de diámetro 96 entonces venimos a círculo nos colocamos en el centro y nos dice que de diámetro es 96 y entonces colocamos 96 procedemos a recortar lo que no necesitamos y procedemos a extruir entonces aquí debemos tomar en cuenta que es 65 más 20, 85 entonces venimos a operaciones, extruir, seleccionamos la distancia y colocamos de 85 y aceptamos ya el siguiente paso es recortar esta extrucción que hicimos que no nos pide entonces venimos a seleccionamos la cara donde queremos recortar croquis y procedemos a hacer un arco con tres puntos entonces seleccionamos el primer punto, el segundo punto y el tercer punto y cerramos la circunferencia, el arco perdón para poder recortar aquí no me toca entonces voy a extender las entidades y ya ahora si venimos a operaciones extruir cortes y procedemos a extruir y aceptamos ya ahora nos falta en la parte inferior el recorte de 30 ahora nos falta el recorte en la parte inferior entonces venimos a línea punto medio y vamos a colocar la medida de 170 ya y hacemos dos verticales y aquí no tengo una medida así que voy a asumir que es de 25 coloco 25 y cierro el rectángulo y procedemos a extruir corte y la profundidad nos dice que es de 30 y aceptamos y miren ya aquí ya hemos concluido con la figura bueno mi gente de youtube espero que les sirva gracias